qué pasa familia como estáis mirad voy a hacer un billete muy rápido vale que esta semana de momento no estoy sacando casi vídeos de cómo está el junípero vale que hay algún coleguita de la que me ha preguntado y bueno pues no sé si preocuparme o alegrarme y ahora os digo los por qué porque el que esté en la misma situación que yo supongo que pasará por lo mismo vale ahora con las vacaciones no he podido estar quitándole todo el tema este de aquí el tema de ir quitándole la círcula seca y tal que le cae el sustrato a más a más le está cayendo a algún árbol que tengo al lado pero bueno entonces las ramas que estaban más afectadas prácticamente han muerto está 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 hecho mierda todo esto de aquí pero por otro lado esta rama viene de otro lado vale por otro lado las mismas ramas estas que estaban afectadas aquí parece que están brotando bien de momento y aquí sin embargo parece que está brotando bien pero hay una parte veis que está amarilla y esta parte amarilla si la tocas y tal se cae fácil entonces claro a ver el remedio no es inmediato el árbol lo que hace este hongo es que le cierra el paso de savia vale lo extingue hace como unos anillos creo que no le deja fluir la savia vale entonces qué pasa porque las ramas se mueren claro que tiene que hacer 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 vasos nuevos viene a ser como si le hiciéramos madera muerta o algo y cruzamos la veta y tiene que hacer una herida y hacer vasos nuevos para seguir funcionando entonces no es inmediato requiere de un tiempo hasta que vemos resultados yo lo que es el resto del árbol lo veo muy bien ahora la verdad ha tirado bien he tenido un poco de exceso de riego en las vacaciones así que veis por aquí hay alguna rama que también estaba chunga pero lo que es la brotación nueva está muy bonita está muy verde y la que más esperanza me da cuando la veo aparte de megan fox por ejemplo esperanza es que dentro de lo seco veis ha brotado estas puntitas esto de aquí está todo nuevo brotado esta rama estaba bastante afectada veis este brote estaba como tonto por así decirlo porque al final lo conseguís también se parecen a los dueños y sobre todo esta parte de aquí está toda brotando así que bueno estoy contento entonces ahora lo que haré será cogerlo limpiarle bien otra vez toda la círcula vieja porque si no lo vamos limpiando no notamos si va a peor si le dejas todo lo seco por aquí no lo notas entonces yo lo que leí es que no había que hacer heridas que no hay que exponerse a podar todas las ramitas todos los chungos porque le hacen más heridas y es peor de acuerdo la verdad estaba un poco rayado y yo cuando me rayo con las cosas aparco bastante el tema me conozco cuando algo va mal soy más de dejarlo ahí ahí te pudras pero este me jodería mucho porque creo que es un árbol muy bueno creo que es un árbol que tiene un tronco ahí retorcidas con unos jeans muy guapos y la verdad me gustaría hacer un junipero guapo acordaos que vale un dineral vale vale mucha pasta no quiero eso pero es un árbol caro vale no me costó tanto pero es caro y entonces pues la verdad perder esa cifra así del tirón en un año en vez de poder disfrutarlo y trabajarlo porque mira lo trabajas tal otras plantas lo trabaja por un palo que sea y una vez lo has disfrutado la forma hoy tal se te muere dice joder qué putada pero a mí me jode más que si no lo he disfrutado por supuesto vale porque a ver luego al trabajarlo es un palo puede pasar cualquier cosa lo podemos perder yo que sé vale pero jode jode bastante la verdad como las avispas que también joden que os estoy oyendo por aquí roe así que nada lo dicho que me voy ahora lo pillaré es que me pongo triste lo pillaré y me liaré a cortarle estas ramas que sí que ya están secas pues cortaré hasta donde haya verde le pondré pasta y a ver qué tal si mejoramos vale qué vamos a hacer son hostias que vienen y hostias que van que coge se muere pues oye ahora que puedes hacer otro que tampoco vamos a poner aquí a a sufrir ahora por nada ya me caben más árboles macho venga uniros que los perdéis mira este se lo va a llevar un miembro ese se lo va a llevar un miembro de esos ojos bueno qué pedazo de garza y chaval qué troncazo pero va 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 que me lío esto no lo tenía que enseñar todavía pero ya que no os estoy subiendo contenido casi por lo menos y este que que me está cambiando el frente que cada vez que lo veo así me mola más este frente a dios esto del bolsa es una indecisión madre mía venga un saludete chavales nos vemos en breve voy al lío